todo cambio todo está fumando porque eso sí me ofende a mí vamos a hacer una competición de mataniño y quien te mandó hija en competiciones entera como dos pizzas con calles estaba dieta dieta la competencia no es de comer arroz chino y la podemos hacer pero vuelva a comprarlo de esperar otra vez que le ha parecido este día cansado productivo productivo en qué aspecto productivo hemos hecho de todo pero estaba probando su mente sucia y sabe que me refiero que no hemos hecho todavía comer porque esta mujer mire fue a sacar el pasaporte fue a sacar una cuenta de banco puede hacer la compra navideña para los amigos secretos fue que más hizo fuimos a hacer la compra grande a primar que y ahora diga usted su historia del día de hoy yo también fui a sacar mi licencia ¿cuál licencia? ¿cuál licencia? ¿cuál licencia? ¿cuál licencia? ¿cuál es la gran humillada que me pegaron todas hasta usted? no yo no no yo no jamás le dije yo mire hermano la tarjeta de circulación está sacando mire si están en línea ajá que es tan chiva llama la foto la firma mire la firma mire no no usted me con la licencia ya era atollado mire iba a hacer bachiller y pudiendo las iniciales no por el camarón me dijo que le puedo arreglar es en serio ajá y ahora que dice ah no lo único que le puedo decir eh saco es que lo felicito ah porque guarde la verdad que usted hizo lo que tenía que hacer sin necesidad de que lo tuvieron diciendo tanto ah no cierto eh hay otras personas hay otras personas que tienen más de un año de estar en el proceso de la licencia y y hasta ahorita nada claro no y lo que más me llega a vos es que por lo menos te sabes por lo menos acaba de entrar sapo y ya tiene otra licencia pa si se acuerda que hasta me enoje con usted a que diga porque usted me dijo yo le dije pa que ama puede ir hoy en la tarde a pagar el banco si el lunes me voy para hacer el examen y usted me dijo no me dijo tenes que esperar a la deysi y a la alejandra ajá y yo me toco hoy enoje para la clase para la clase se fue enojado persona me dijo nada ajá 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 todos Lo felicito por lo que hizo, porque por lo menos eso significa que vos no esperas que alguien te empuje para que vos hagas las cosas, sino que sale de línea. Mira, decía que vinimos a la moto. ¿Qué me pasó? Que nadie me pudo traer porque estaban ocupados. Pagar $85 dólares de carro. A ver si la madrina paga todo eso y todo. O sea, vos no te lamentes porque no sabías que pagas. Madrina, disculpe, pero... Madrina que lamenta. Ajá, va a creer. Y te apagas que también yo te pago la licencia, desgraciado. Eso yo lo pagué de mi parte y ella me pagó la licencia de la moto. O sin cuenta, pero ella te paga todo. Entonces lo que estás haciendo es recordándole que le falta que le pague. No, no, o sea, él lo dice así, yo pagué, yo pagué esto, yo pagué lo otro, pero al final con lo que ella te ayuda a pagar todo, hijo. No, porque la madrina lo que ha hecho con él ha sido, uuuh, demasiado. Sí, sí, sí. No, imagina. Mire, Sapo, sinceramente yo quisiera tener una madrina así en mi vida. Yo también. Yo también. pues si usted fíjese que sapo sapo quiero ver fuiste con alejandra sacar las clases verdad si fuiste con alejandra la clase pero hubo un tiempo y la mexicana también es cierto pero hubo un tiempecito que te trate como dos semanas que no fuiste a hacer ningún proceso de licencia entonces yo le dije de que rezando colombia que iban a hacer todo entonces pero sapo lo agarró más en serio y en cambio la deis y la alejandra armando y mi madre no me puso doble hermano también la salud de la voz entonces no le mandó pero pero hay una motivación para eso suele pasar que las personas vaya eso sí humillación mire eso sí humillación mire el diablo humillado o sea que para bola la nadie es tu red bull no me digas que para vos la jocelyn es tu red bull por eso fue que se emocionó fíjate por eso fue que se emocionó con la licencia porque yo le voy a mostrar a jocelyn que yo soy capaz de sacarla cuando dije que nomás salga en el carro la voy a llevar a ir ¡ahhh! 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 ¡¿Dónde?! ¡Ah, ese quedó! ¡Oy! aunque no sé cómo se la dieron de verdad ¡ohhh! ¿¡sí! y aquí se sacó mía sexual ¿puedo decir por qué? ¡ajá, por diálo! porque ayer ¿dónde llevaba el kía? ¡ahjá! ¡ahhh! ¡ah! ¡ahhh! 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 espere, pere, pere, pere! y qué pequeña decepción que tenía el hombre en el cocinando yo casi lloraba con sapo de qué cosa por la licencia diga usted qué premio le gustaría siempre él me ha dicho que ha querido a mí me dijo que quería un beso tuyo bien dado cuánto haya todo lo que puedas hermano muy poquito pero si vamos a hacerla aquel es mi vieja como 17 pero no es lo que yo le pedí a la de yo le pedí algo le dije por favor alejandra con dos de men y esto le dio no le creo que lo que yo le dije es que tiene razón felicidades alejandra felicidades yo le entiendo pero yo le entiendo porque primer día en esa aplicación uno se siente así bien orgulloso de lo mismo me acuerdo cuando estaba en la mayoría sacando la licencia no cualquiera yo me acuerdo que cuando nosotros nos poníamos a estudiarla había uno que mandaba fotos venía julia y la descargaba de google y la mandaba y a la fátima buenísima parece también a la fátima me sorprendido también porque he visto a estos bichos que le han dado así como preguntar alguna duda y entonces me daba cuenta que la gente tenía alguna duda se la preguntaba ahí y nosotros a veces decíamos esta es y no era esa y yo te dije yo sé que lo puede lograr ahora de yo le dije porque ahora nos estaba haciendo siempre a 19 no ya 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 está igual que está bien parecía que ya están los dos vamos a ser puesta alejandra que cambió esta semana no sé escuchado los consejos y me he esforzado bastantes ahí también no no prometió un caro ahora está la mía mía y es cierto mi gatita y yo estaba leyendo los comentarios y le ha gustado ese nombre a la gente así que a partir de ahora ya no es una rana hoy es la gata disecada y bonito bien bonito